Y el mango con cáscara, ¿te gustó o no? Si te gusta con cáscara o no, y también... Bueno, dicen que en la cáscara están todas las proteínas Ok, y ahora, imagino que lo mueves, ¿no? Si quieres lo mueves Tienes ahí un pedacito de limón al costado El primero es un limoncito Que el ácido inmuniza Es bueno, previene resfríos y es vitamina C Ok, muchas gracias, ok, ya está ¿Qué más le vas a echar? Voy a echarle el crunch ¿Puede un ratito? Ok, ahora lo que le voy a poner es el crunch ¿Cómo se llama ese en español? Las granolas Granola ¿Qué cosa tiene esa granola? ¿Qué es la que has escogido? Tiene coco, rabajitas de coco y tiene choco chips Mmm, qué rico Ok, ahora, yo creo que le voy a poner un poco de lo normal No, así nomás no Ah, estás empicando un poco Ok Ok Ok, perfecto Un poquito más Ahora lo cerramos Y le ponemos ¿Qué más? ¿Quieres miel o quieres caramel? Bueno, yo te dije que el bol iba a ser para ti Bueno, ya, vamos a ponerle miel Ok 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 Ahora Acércate Ok Acá No, acá, acá Así Ok Le ponemos la miel Ok Y perfecto Ahora lo movemos Se ve rico Wow Es que parece si cortas una de las naranjas a las primas de encima También Ok Pero deja de probar ¿Se puede probar todavía o no? Mejor no, ¿no? Mejor no A ti esperamos Bueno, y así quedó La ensaladita de frutas Francesca eligió una de las naranjas La cortó en dos Y le exprimió el jugo encima Y ahora Vamos a probar A ver qué tal quedó A ver, chica, prueba Oye, mamá ¿Quieres un olor para mí? ¿No me puedes invitar? ¡Que me persigue la desgracia! Está riquísimo ¡Pruébalo! Ya, y ahora como Ahora me toca a mí probar Ok Está rico Muy rico ¿Sabes qué cosa? Esto es muy saludable Miren, amiguitos Nosotras Estamos tratando de Bajar un poquito de peso Porque estamos un poquito Papujonas Así que Tenemos un reto Vamos a empezar A anular y cancelar Todo lo que es comida Nocturna Y empezar a hacer Deliciosos Fruta Jugo de fruta Smoothies Milishakes Todo healthy Saludable Esto me pareció muy rico Y a ti Claro Porque si no lo probamos Nos volvemos Locas Porque si no lo probamos Nos volvemos Locas Tienes que hacerlo más esto Pues la casa Tienes que hacerlo más